Hoy la marina norteña se ha convertido en oxígeno, en mi vida, en mi sangre. Todos los días la escucho, todos los días la enseño, todos los días la bailo y todos los días la sueño. Es parte de mi vida y en realidad no quiero que se separe nunca de mí. La marinera es el baile nacional del Perú sin desmerecer los bellísimos bailes que tenemos en nuestra patria. Pero la marinera es nuestro baile de bandera, es el baile nacional del Perú y es para mí el baile más hermoso del mundo. Para mí la marinera está resumida en una sola palabra. Eso es mi vida. Porque la verdad cada vez que la bailo es como irme a otro mundo, a otro lugar. La marinera es mi pasión. Me encanta bailar marinera. Cada vez que escucho marinera mis pies empiezan a bailar solos y mi corazón empieza a palpitar más fuerte. Porque expreso mucho bailando y estoy junto con mi pareja, tiene una química increíble, lo vivo, es algo que me fascina. Para mí la marinera es un gran sentimiento que nunca la voy a perder. Para mí la marinera simplemente es mi vida. Es sentirme vida, viva. Marinera, satisfacciones, triunfos, derrotas, luchas, esfuerzo y bailaré hasta que Dios me lo permita. Y aquí cuando nos refería a un gran sentimiento que leую.